Queridos espectadores, acérquense a su dispositivo reproductor, en instantes comienza, señal de prueba, solo por Fama TV, comunicación alternativa. ¡Que todo se sabe! Estupendo paciente, estupendo paciente, señal de prueba, dame el espejo marrante, señal de prueba, soy señora, que me trae mi sesión. ¡Que la señal de prueba! ¡Que la señal de prueba! ¡Que la señal de prueba! Bueno, que pruebas. Buenas. Poncha. Ahora el concepto se llama Poncha. 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, gente! Esto lo hace Christian normalmente, pero bueno, hace el bojillo. ¡Bienvenidos! Pero con la voz de Christian. ¡Animalaya! ¡Esto es! ¡Genial de prueba! Con nosotros tenemos a nuestra derecha, Paula Toñolo, nuestra increíble reemplazante, ex colorada. ¿Qué vamos a ver? Un poco. Colorada de alma igual. Vamos a ver un poco. Colorada de corazón. A nuestra izquierda tenemos Mati Pines. ¡Hola! El niño rato tímido. Ex niño rata. Ex niño rata. A mi derecha tenemos a la increíble Lara Contardo. Estoy a tu izquierda. A mi izquierda. La dilexia. A mi sino. Ay, ya lo arruinaste. Arruinaste toda la intro. Guille Cerrudo, el mejor hermanito del mundo y productor que hoy la tenemos en la mesa. Tenemos la produ hermosa, Cata, Cata, Poncha y... Y Milei, arre. Tenemos a Javier Milei en el baño. Están comiendo sanguchitos allá, me parece. Demis, Andy. ¿Están mostrando unos sanguchitos? Hoy tenemos dos Catas. Estoy muy feliz. Hoy hay... Muchas mujeres. Muchas mujeres, pero hay más gente que quiero mucho. Bueno, Cristian y Jonás lamentablemente fallecieron. Fallecieron. Jonás literal se borró de la faz de la tierra. No, no. Se murió. Se murió. Falleció. Lo vamos a revivir con la de Fera del Dragón más tarde. Sí, lo vamos a revivir, pero por ahora está muerto. La última podemos hacer una ouija en vivo y vamos a ver si nos responde. Me gusta. Me gusta. ¿Ahora? Ponemos la ouija y se queman todos los equipos de una. No, más tarde porque es temprano. Ok. Hoy tenemos muchas cosas. El tiempo en el que estuvimos festejando Halloween acá en Fama. Ajá. Pasaron muchas cosas. Tipo, tuvimos muchos problemas técnicos. No sé si la técnica se acuerda. Sí. Hola, Cata. Cata, ¿qué dijiste hoy? Dijo una palabra y se cayó un vaso. Ah, tiene el micrófono a la loma a la mierda. Sí. Es muy petiza. Cata, le pusieron el micrófono muy alto. Pobre Cati. ¿Qué dije? ¿Bruja? Ah, dijo bruja y se cayó el vaso. Y después había pasado otra cosa. Qué poder, hermana. ¿Y qué dije fantasma y se cayó mi hermana en la calle? Ajá. Bueno. Le metió la traga como en los padrinos mágicos y cuando pisabas una grieta aparecían los antipadrinos. Qué buena serie. Qué buena serie la venía de nuevo. Muy bueno. Que la mamá de TV pisó como dos veces la grieta y se le partía la columna a la mitad. Le partían la columna los fucking antipadrinos. Eran muy violentos esos dibujitos. Sí. Me encantaban los antipadrinos. Los priados a eso. Hoy tenemos sorteo al final del programa, así que quédense. Si todavía no participaron, pueden ir a participar al Instagram de Señal de Prueba. Vayan a seguirnos, señaldeprueba.tv, fama.tv. Le ponen me gusta al que vivo, por favor. No cuesta nada. No cuesta nada. Comenten. Bueno. Hablando un poco de estas cuestiones meas paranormales. A ver. Hoy estuvimos hablando justamente nosotras tres de que estuvimos soñando cosas terribles. Ay, sí, boludo. Particularmente anoche. Que estamos entrando en Mercurio Retrobra. Una cosa muy fea. Soñé que mi casa se llenaba de ratas. Todo catastrófico. Y tenía que convivir con ratas. Yo soñé algo. Totalmente. Soñé que me perseguían. Contemos. Ahí en el chat. ¿Soñaron cosas raras? Anoche también. Todo el mundo soñó cosas raras. Yo me levanté diciendo qué bueno que era un sueño. Literal. Yo me volví a dormir tipo diez veces y las diez veces volví al mismo sueño. Ay, no. Y era como, bueno, tipo, esto ya no quiero dormir más. Es personal. No pasa que soñás algo donde la pasás para el orto, te levantás y te levantás con bronca, con un poquito de bronca, que decís, foda, cómo voy a soñar esto y no te puedo culpar a nadie. Pero después decís. Yo me levanto feliz igual de que no sea verdad. Claro. Yo me levanto un poco angustiado y me duran como unos 15 segundos. ¿Qué soñaron? Que se me llena la casa de ratas y tenía que convivir con las ratas. Eso no va a pasar nunca porque tenés diez gatos. Son medio vagos. No descartaría esa posibilidad. Ahora van a tener que agarrar la pala igual, así que dicen. Todos. Total, todos. Nosotros también. Nadie queda invicto. No hay plata, chicos. ¿Vos qué soñaste, Larry? Uh, yo soñé muchas cosas. Primero estaba en un espacio medio liminal, arre, y me perseguía una entidad. Siempre soñé que me persiguen entidades. Sin cara, digamos. No, yo no lo veía porque era todo tan oscuro que sentía que me veía desde la oscuridad. Y yo sentía como que no me podía mover, como que yo quería correr y me costaba un montón. Es horrible eso. Y después, bueno, otro sueño terrible que yo manejaba y chocaba. Chau, Bofi. Chau, Bofi. Manejaba y chocaba a una amiga que estaba en moto. Ay, no, terrible, boludo. Porque sucedió algo. Nosotros el lunes fuimos a la fiesta del Liso y jugamos un jueguito que era realidad virtual. Ahora vamos a hablar de eso. Increíble. Jugamos un jueguito que era realidad virtual que vos empezabas y después te empezabas a emborrachar. Entonces cada vez sería más borroso y vos tenías que manejar. Bueno, me empezó a pasar eso en el sueño. De una. Y la choqué a la U del Pino. La mía. Yo quería jugar ese jueguito, pero me daba vergüenza porque lo que sacó Bofi me dejó tarado. Bueno. El de la mono. Con Lara casi desarmamos ese juego. Estábamos jugando. Lara le arrancó una de las paletitas y yo le arranqué el... ¿Cómo se llama ese palabra? ¿Por qué tan dañina, boludo? Es por eso que todavía no tengo carnet de conducir. Te disociaba. Era como que vos estás así y querías ganar. Lo vas a sacar. Bueno, yo soñé que estaba en mi casa de la infancia, que estoy soñando mucho con esa casa. El otro día ya me habías contado. Sí, sí, sí. Y soñaba que había alguien que quería entrar por un montón de lugares y me quería matar. Y a todo esto, cuando yo lograba irme, descubría que estaban todas mis amigas en el skatepark de Santo Tomé patinando sin mí. Yo estaba como... Un fomo Barbie. Un fomo bárbaro y encima tenía que estar preocupándome de que no me maten. Era como... Basta. ¿Otro trauma? ¿La lista? Pero bueno. La lista de traumas. Yo soñé muchas cosas. Pero uno que me acuerdo, porque creo que fue el último que me desperté y dije que menos mal que fue un sueño. Soñé que me volví a hacer los nipples, los piercings de los... Ah, ¿los tenías? Sí, los tenía. La red historia, no están más. Y nada, me los hacían mal y como que medio que me arrancaban todo. ¡Ay, no! ¡Cobre! Mucha sangre, mucha sangre. Pero era muy vívido el sueño. O sea, yo me miraba y decía, ¿qué mierda está pasando? ¡Qué terrible! Es increíble. Como el tuit del... Que se arrancaba un hilo. El nervio. El nervio. Bueno, eso es real, a mí. Eso puede pasar. Bueno, el lunes estuvimos en la fiesta del liso. Todo Fama TV. Casi todos. Algunos faltaron. Algunos faltaron. Lo que hicieron los lindos. ¿Por qué faltaron? Poncha, poncha. Qué mejor que tomar mucho liso. Poncha, lo mostrá. Me da ahí al de la derecha. Hacete cargo, querido. Tuve un fin de semana muy intenso que no daba para seguirlo ya. Un rato. Era un liso y ya te podías ir a tu casa. No, me hubiera gustado estar, no me daba el cuerpo para estar. La cata tampoco fue. Estoy viejito. Yo tuve una actividad de pareja. Bien. Podrían haber ido juntos. La cantidad de alcohol que se ingirió en esa fiesta. Entró en ese cuerpito, me imagino. Qué fama te ve ingirió en esa fiesta. Entre todos, ¿cuántos decís que tomamos? ¿En litros? Sí, todos. ¿20? 20. ¿Y en unidades? Yo me tomé como... 100 lisos. Y un liso tiene 200 y algo. ¿Y cuántos éramos? ¿10? ¿10 lisos cada uno? Sí. ¿10 lisos cada uno? Sí, amigo. Literal. Porque encima había troqueles y te encontraras troqueles tirados. No, no. Había mucho alcohol y ruletas y juegos y cosas. Qué rico un liso igual te va. No, tenemos unos videitos. Ah, tenemos videitos. Ok. Qué miedo. A ver, a ver. Qué cagazo que me da esto. En un vaso cilíndrico, liso. Y que además nos representa en todo el país. Qué miedo. Entre aura. Se puso re dark. Si, la cámara lenta me me perturba. La camidoso que ya es más de señal de prueba que de entregar... Entregar un poni... Entregar. Entregar un poni. Entregar un poni. Entregarme un poni. Entregame el poni Ay que estaba caliente Ponchadísimo ¿Ven por eso no nos invitan a lugares? Aquella cerveza tirada Sin pasteurizar Se estaban quemando todos Ella quería darme una nota nomás Estaba riquísimo Cualquier bandejita que agarrás está riquísimo Hermoso video ¿Quién lo hizo? Cristian Muy bueno Un par de videos Otro que está en la mejor vida Un par de videos No los chequeamos a todos Qué catástrofe que fue Fue lunes igual esto Así arrancamos Ese juego me hizo ganar mucha cerveza Al hacer así Conás ganó Ganó cosas Yo gané un vaso Sí ¿Quién era eso? Ay sí Qué rico No llegaron Sandwiches Jamón Este del caro Lo que más le gusta a Mati ¿Hay nivel de alcohol en sangre en ese momento? Fue un muy buen evento Poco Poco Ahí recién arrancaba Míralo Andy que centrado que estaba Ahí era comida Conida y ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hace eso? Si vamos con el dato de cervecería Santa Fe Mostrame la mano Es un muy buen evento chicos Tienen que existir más de estos eventos Que sean gratis Ni uno de los lisos que tomamos estaba caliente Bien, bien Pasa que la cervecería tiene un cerveceducto que va hasta el patio ¿Entonces es real? Eso es premium ¿No lo viste? Enfrente de la calle hay todo un cerveceducto que da la cervecería y te sale nueva la cervecería Es vivir en una ciudad premium Ves, ahí tenés todo lo que ganabas Ganó Acá me ganó una gorra Señoras y señores Bueno Guardita ¿Eso es todo lo que tenemos? Sí Ah bueno, menos mal Porque había cosas que no sé No, lo de después fue como bueno Intro y después Sí Había caras Después no se puede mostrar Había trencito Lo que sí me gustó Había un video muy gracioso Que era un trencito Y un señor O sea, hicimos trencito de señal de fama, perdón Y se mete un señor re feliz Y justo rompemos el trencito Y se puso re triste Ay mi amor A todo esto Cuando yo vi que estábamos haciendo como un cien pies humano de trencito Dije no, no, me bajo, me bajo Y cuando dije eso La Carly De Fenómeno dice ¡Hasta abajo! Y me empezó Ella entendía lo que quería Y todos empezaron a bajar Y yo No chicos No Cada uno estaba en su fiesta Encima el señor estaba con el buchito Estaba re contento Me cagué a piñas con Paco Lo hicimos al final Es verdad Sí Eso está no sé dónde ¿No estaban los videos que te mandé? Y no sé A ver, me voy a fijar Si lo encuentro te lo mando, Cata Pero sí hubo piña ¿Y cómo éste? ¿Y cómo éste? ¿Cómo es cole? Eso Violenta a los jóvenes Tuve miedo porque dije Ya veo que está todo bien Todo bien Y se desconocen de verdad Se recontra pudrió todo Y cancelamos Proyecto Fama No sean ridículas Pero bueno Pero bueno Chicos ¿Qué número de capítulo es hoy? 27 ¿Y qué es eso? El peine ¿Por qué estamos tan peinados? ¿La peinamos? ¿Ahora? A la Cata que está allá atrás ¿Peinamos esa línea? ¿No se entendió Walter? Esa línea de pelo La refe Yo hoy me puse gel Hermoso Y siento que se me va a caer Todo el pelo Hermoso No Guille Eso no va a pasar nunca En tu vida Te vas a quedar pelada Pero está tieso Te vas a quedar pelada 27 El peine Lo único que tenemos en común con el peine Ya saben lo que dijimos anteriormente Que nos peinamos siempre antes de entrar Que nos peinamos en el programa Miren que lindo que nos vinimos A ver muestran sus peinados Yo tengo una vinchita Bueno Me encanta Tengo el pelo quemado Ese es mi pelo Ese es mi peinado Tengo el pelo quemado ¿Se quemaron alguna vez el pelo? Ay por suerte no Yo tenía el pelo blanco Y un día un amigo me dijo Vení te deja Yo te lo hago por la mitad de precio Y me lo quemó todo Me lo hace mi sobrino Tengo un sobrino Así que ahora estoy en recuperación Nunca tuve el pelo tan natural Ni siquiera me lo estoy planchando Bien Yo bancaba mucho la larita con mechitas blancas Ya van a volver amiga Ya van a volver Por favor Siempre vuelven Si pero es todo un tema Si Tener cosas en el pelo Porque ponle ahora verano Tenés el pelo con alguna coloración Y te metes una pileta Y sale el pelo tieso Tieso, verde Igual mi pelo siempre se la bancó un montón De una Si pero tenés que ponerle mucho más tiempo Cuando está intervenido Si Tu pelo en un momento va a decir basta Y ahí Traje una carpeta con todos mis looks De pelos distintos Que fueron más de los que pensaba Yo también Yo también Encontré cada cosa boluda Que dije ¿Quieren que vayamos viendo? Si Mientras tanto pueden mandar un mensaje Al QR El QR ¿El QR o el número ¿Cómo es? Qué difícil 54 9 3 4 2 Vamos 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 54 9 3 4 2 6 4 4 4 4 9 0 7 8 8 8 8 ¿Te lo recordaste DJ? Sí Tengo mucha memoria 3 4 2 6 4 9 0 7 8 8 8 Mándenos audio De qué es lo peor Que les pasó en el pelo Si tienen Quemaron el pelo Alguna vez ¿Cuál fue la peor vez Que tuvieron el pelo Como? Si tienen foto De algún pelo quemado Yo no encontré No encontré peinado Pero cuando yo era chiquita Yo me quería hacer el corte Flogger Y ya tengo rulos Y mi abuela Mi mamá me dijo no Y mi abuela me llevó A la peluquera del barrio Y me hizo un corte Que parecía un budín Mi cabeza ¿Vos te acuerdan? Sí Y mi familia me decían Cabeza de pan dulce Que era Mi familia Buena onda Buena onda Macanudo Cabeza de pan dulce Un bullying Que era un personaje De Capuzoto Es horrible Pero bueno Pero bueno Yo una vez Creo que ya lo conté Esto ya no me acuerdo Qué cosas conté Y qué no Pero una vez Me había pasado Que tenía hechas Las mechas rubias Porque en ese momento Era rubia No me acuerdo De tus mechas rubias Es que fue cuando Estabas en Brasil A los 15 años Cuando te olvidaste De mi cumpleaños Bueno dejemos de repetir Acá ponen en los comentarios Que también estuvieron Soñando cosas Bastante raras Cuenten chicos Eso también Si quieren mandar audios Cortito Tampoco vamos a estar Todo el programa Pero un audio De un minutito Resumiendo Qué soñaron Turbio 40 segundos Qué soñaron Turbio Nos cuentan Y lo vamos a compartir Entre todos Y participen en el sorteo Ahí la Pro Du Perdón La Pro Du soñó algo Turbio en estos días La Cata agarró De toque el micrófono Sí, sí, sí Sí, porque yo estuve Teniendo sueños medio raros En donde Me tenía que Cagar a cuchillazos Con alguien O cosas así Que me intentaban matar Y me preocupé Y prendí un saumerio En mi cuarto Porque dije Ya veo que hay algo Acá Viste Unas energías raras Un saumerio encima ¿Qué iba a ser? Pero bueno Yo dije Esto va Nunca subestime El poder de un saumerio Totalmente Y después no soñé Nada más raro Así que No sé si purifiqué El ambiente o qué Pero sí Tuve sueños muy turbios Y me levantaba Que no sabía dónde estaba Y como con angustia Claro De esos que te descolocan Un poco Les dejo un tip Cuando duerman la siesta Dejen una luz prendida Así Si se levantan de noche No se pierden ¿Nunca les pasó Que se levantan de la siesta Y que están Repertiendo ¿Saben qué día es? Por eso no duermo siesta Ese momento siento que es el más angustiante Que puede un ser humano experimentar No me gusta Sí, sí, es terrible Tan transpirado La boca seca No, no, compro Y así ¿Qué día es? Son las 10 de la noche Y vos decís Tienes que hacer tantas cosas Tengo que ir a la escuela Perdí el día Y encima La lámina Me voy a dormir a las 4 de la mañana Porque no tengo sueño El mapa político Es depresivo Es depresivo total Y más si es día de semana Si es fin de semana Sí, bueno Salgo Una vez me pasó Que había rendido una mateña Y terminé de rendir Y claramente me fui a dormir La famosa siesta Después de rendir Que es sin horario Y yo ya había planeado Que me levantaba No sé 6 de la tarde Y me iba a ir a patinar al escape Pues yo tenía planeado Con quiénes iba a ir Todo Cuestión Me levanto así Las 10 de la noche Y me larga a llorar Y no Y sí, amigo Y sí Y sí Y sí Todo el día se me fue Te da bronca con vos misma Todo el día se me fue Claro Por decir no Después sí todo el día Fue terrible Acá hay un comentario Que dice Sí, chicos Están terribles los sueños Que me apaguen un poco Las neuronas Ay, totalmente Total Terrible Pero bueno Esa vez que les contaba hoy Que era rubia Tenía Tenía que ir a rendir ¿Era rubia? Era semi rubia Porque tenía Tenía mechas ¿Qué? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Yo te conozco de los 15 Pero no me acuerdo Tenía mechas más claras Que se me pusieron verdes Con la pileta De acuerdo, boluda Necesito visualizar esto Eso es porque no usaba El shampoo violeta No, era porque Qué sé yo Hacía lo que podía a esa edad Era muy difícil todo Entonces Si no sé que a esa edad No entendí Yo a esa edad Bueno, eso fue más de grande Que me quise No, Ise Chicos Me estoy quemando un montón Me quise decolorar El pelo que ya tenía decolorado Y estaba No sé qué pasó Y se puso verde El cloro Para mí el cloro No, no Esa fui yo Fui yo No, el PH del pelo, chica Tremendo Poné La que tengo en las bolsas de basura Ya llegó a un punto Que ya ni siquiera tenía Eso fue en la pandemia Ni siquiera tenía con qué hacerlo Bueno, ya está Sácalo Quítalo Uno va Quítalo, quítalo Bueno Y probé ponerme ketchup Porque había leído Que si te ponías ketchup En la parte verde Se te acomodaba un poco Inchequeable eso Pero todo es pigmento de color Porque el rojo Es el contrario al verde Entonces si vos le pones rojo al verde No, no funcionó Y fui a rendir inglés Con un olor a tomate Que encima yo En ese momento Me gustaba un chico Que va a comer inglés ¿Quién? Saldó en un ojo Después lo amo No Y bueno Tenía un olor a ketchup A ketchup rancio Fue horrible Mejor tener olor a ketchup Que a culo Total Sí, pero tenía olor a ketchup Y encima tenía el pelo verde O sea, era un monstruo No era tu mejor momento No Los 15 no Capaz que no Bueno, yo a los 15, 16, 17 Tenía el flequillo acá Ah, y de eso no mandé fotos Acá ¿Fuiste vlogger alguna vez? No quiero hablar de esas cosas Ya hablé Ya bastante mal Febecito de Moxito Tal cual Tan superficial Muy vlogger Bueno, yo tengo muchas fotos Pero porque yo pasé por muchos looks Yo no sé cómo no estoy pelada todavía Me dicen facha Mi fotolob es Es fachipiola Igual recomiendo Que lo mejor que le puede pasar a la gente Es dejarse el pelo natural Para mí hay que reexperimentar Ya fue Sí, sí, pero de vez en cuando Tipo Dejarlo descansar un tiempo Para mí está bueno Verse con su color también Además Como la naturaleza pura Se ponían re policías Dicen que igual el color que va O sea Que va mejor con vos Colorimétricamente Es tu color natural Tipo Por algo de default Estás perfecto Pero bueno Yo soy partidaria De que hay que hacerse cosas Por algo Dios te dio ese color Ah, igual hay gente Que vos la ves Y no, esta chica Tiene que ser rubia Una cosa así O esta chica Tiene que ser morocha De una De una No, ¿nunca les pasó? No Yo a la Yuli Bueno, ahí vamos Una amiga mía Le dije que se tiñe el pelo de negro Se lo tenía y le quedó hermoso Juliana con el pelo negro Mirá Yo la obligué Mirá Bueno, ahí están mis looks Yo no sé en qué orden están Pásame Ahí tenía el pelo de todos colores Úf, época Tumblr Sí, sí Total ¿Cuánto año tenía? 17 Ahí tenía mechas lilas Esas fotos las saqué yo En todas estoy boteando Aviso por las dudas O sea, no esperen una foto fea Porque la saqué De mi perfil De mi perfil de Instagram Aira rubia Mirá No soy Soy la de la derecha Por las dudas Esa es la que chocaste en tu sueño Esa es la que choqué Con la moto Me parecés tu mamá Ahí Es que yo con el pelo Soy muy parecida Mucho tu mamá Sí, sí, sí Cata, pasa No Con la corona Yo me acuerdo Que la primera vez Que vi una historia De Lara y su mamá Le puse Esa señora Es muy parecida a vos ¿Quién es esa señora? ¿Qué es tan parecida? Ahí ya empecé a experimentar Sí, mi mamá Es muy parecida a mí Y mi hermana también Ese look me gusta Banco mucho Y ahora me lo hice Hace poco de nuevo Pero con rojo Next Bueno, me boteando full No me cuidó una mierda Con la foto Bueno Es que yo la saqué Tenía tantos looks Que la saqué de Next No, yo entré en Google Photos Que la pasé de Las cosas que vi Ahí lo tenía azul No me acordaba de ese Y cortito también Ay, es muy loco eso Cuando ves una foto De un pelo tuyo Y dices Azul Cata, anda pasando Porque son un millón Y Bueno, ahí Nada Nada que acotar Me gusta Muy Harley Quinn Yo soy la de la derecha ¿Rosado? Sí Yo cuando era chiquita Quería tener mechas rosadas Y mi mamá no me dejaban Así que cuando Tuve 17 ¿Hicieron el famoso papel crepe? 15 13 A los 13 me tení por primera vez Boluda, yo lo hice y funciona Tipo Sí Buena amiga lo había hecho Pero vos porque sos colorada Yo soy rubia Por eso Claro, por eso no lo hicimos nosotros A la gente que tiene el pelo oscuro Pasa Cata Ah, ok A la gente que tiene el pelo oscuro No No le toma No Bueno Qué injusta la vi Mis looks Faltó una de mi look que más me gustó Que era cuando tenía el flequillo blanco Y la mitad del pelo blanco Tipo Cruella débil Me acuerdo Ahí está Fui boteando Pasó a las Cata más rápido Amo porque se ponían a ver fotos de Lara Claro, es que yo era para pasarlas más rápido Esto fue hace un año y medio Dos Bueno, ya estaríamos con mis fotos igual Gracias Tenemos un par de columnas Esmoso Pará, ¿y las fotos de la cola? ¡Ah! ¡Basta, basta! Ahí está Pasamos de colorada a colorada Esa era colorada Yo tuve todos los colores de pelo que se imaginan Ay, volví al colorado Ahí lo tenía naranja La verona Ahí también Los tenés todos igual No, bueno, pará Son dos fotos del mismo color de pelo No, pesta y tonalidad menos tres ¿Dónde estabas ahí? Encuéntranme Pará ¡Ah! No, no, no Pero en el jardín Ahí también estoy La que está con cara de ojete ¿Dónde está Colo? Ya te vi No, con un flequillo Es que el flequillo parecía que estaba pegado Los reconozco encima Ahí No tenés cara de ojete Sí, estoy ahí como Por favor, sáquenme de acá Estás sonriendo Yo algún día tengo que traer fotos de mi hermano No saben todas las caras que hace para las fotos Tipo, ninguna foto hace cara normal Ese es flequillo Ese es flequillo Siento que toda chica pasó por esa etapa Alguna vez Yo lo tuve a los 15 Flequillo estudiante Flequillo largo Flequillo estudiante Claro, totalmente Bueno, siempre tuve el pelo carré, chiquitita Muy carré No me gustaba que me lo corten así Pero según mi mamá era cool Así que Ok, confiamos Confiamos Así con una colita ¿Soy esa pelada? Soy el pelado Fuiste pelado Fuiste pelado Y retrocedí un par de años Todos fuimos pelados ¿Quién no fue pelado? Yo nací pelada Bueno, ahí estaba muy rubia Todos nacemos pelados y morimos pelados Yo conozco gente que los padres no le cortaron el pelo de chicos O sea, como que así quedaron A mí no me cortaban Pero yo cuando me escondía con una tijera me lo cortaba yo Y me agarraba de acá y de acá También muy rubia Muy rubia Es que hay como toda Yo no sé si es teoría falopa o en realidad es así Que si los rapan a los bebés como que el pelo hace pa Y ahí arranca a crecer No sé Si lo rapás en luna creciente capaz No sé No sé Tipo es teoría falopa En luna creciente Había que preguntarle a algún padre Sí Bueno No hay bebés que nacen o muy pelados o con tipo trenza ya ¿Ustedes nacieron peladas? Yo nací full pelada Yo nací kiwi De una Te entendí Como con poquito filo así Un poquito fea Igual eso de los bebés me parece que es porque Les va creciendo como por lugares Y queda re feo Parecen un pelado real que le está creciendo el pelo Entonces se lo cortan para Un bebé con entradas Total Ya nace arruinado Sí Che tenemos un audio que nos mandaron de su peor peinado Uh me gusta A ver a ver Buenas 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 ¿Cómo va? Soy Nacho Bueno quería contar Se manda al frente Pequeña anécdota que estuve Pero no digan quién soy Viaje hace poco en España precisamente Un problemita capilar Hoy me río Siempre me río Porque por suerte el pelo me crece como Del orto Cuestión Del orto No hice tiempo de cortarme el pelo Antes de irme de viaje Me llevo una maquinita nueva Que es para cortar el pelo y para afeitar Me la llevaba más que nada para afeitarme Cuestión que un día Llego a Barcelona y me encajeté Que me quería cortar el pelo Le doy a mi pareja Le digo Empezá a cortarme un poquito Porque lo tenía muy largo Me dejó un pelón atrás Ya les voy a mostrar una foto Me dejó un pelón Ay no Un pelón Un pelón ¿Hay foto? Es para ir a la maquinita Era un viernes 22 horas Bajo corriendo del hostel Enfrente había una peluquería Un marroquí No sé O hindú era No sé qué Poronga La puta madre Nos entendimos un poco Hablando en español Y empezó a cortarme Me dejó una cabeza de pene Cabeza de choto Yo les voy a mostrar Ahora una foto La pasé muy muy mal Me descompuse en un momento No Ah bueno Si vieja Re Don't fuck with el pelo Te lo cobran En euros Pero le digo Para 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 Ah por eso se descompuso ¿Vos tenés experiencia? Usted No Era carnicero Hace Cinco meses Empecé a abordar Carnicero Me descompuse Porque tenía una cabeza De poronga En serio Y bueno No salí con la mejor De las ondas Pero Por suerte Al regarlo Ya había crecido Gracias a Dios Bueno hoy en día Tengo un par de remolinos Quiero ver esa foto Por el amor Quiero ver ese medio Muero por ver esa foto Que gracioso No me imagino Yo una vez Tipo Una amiga me pidió Que le haga un diseño En la parte que tenía Atrás Que tenía Pelado O sea pelado A propósito Con la maquinita Claro Y me dijo Haceme como unas liñitas así Yo le digo Bueno mirá Nunca hice pero pruebo Pero dificultad extremo Hermana No no Era como Solo Me dice Mirá vos apoyá Soltá Apoyá Soltá Y armame Como si fuera Un triángulo invertido Jolla Dije yo No puede salir tan mal Que tan difícil Puede ser Que tan difícil Puede ser Cuestión que Le di Fuerte Tipo Apoyé Como si estuviera Le quedó Marcado Pero con sangre No Brother Y o sea Yo me decía Y yo le decía Mili Ahí Si Vos apoyá Porque como que No cortabas la maquinita Y hasta que Le corté la piel No boludo Y nada Bárbaro El cuero cabelludo igual Sí No O sea Un poquito Tampoco tanto Pero Es una trampa Eso no Es para Máquina para cortar el pelo Y para cortarse la barba Yo eso pagaría un peluquero Para que me lo haga Tipo si es algo así Ponele No sé ¿Pero para cuál era el corte? ¿Tenemos la foto? A ver A ver No está tan mal Yo me imaginé algo Ese es el pelón Sí, lo veo Ahí abajo el pelón Al lado de la oreja Bien arriba de la nuca Claro Ese corte Yo entiendo Él no está acostumbrado Pero es un corte Que usa mucho Los porteños Claro El de cabeza De palermo Los indies Todo palermo tiene ese corte Como que lo estaba arreglando Sacándole todo el pelo Tipo No vas a tener pelón Porque todo va a ser un pelón Ay, no me gusta igual No, no, no Es raro Pasa que hay personas Que le queda bien Igual capaz que Eso se podía salvar Si le degradaba O sea Como que le borraba Un hongo Pero era carnicero antes O sea Parrillero Sí Hizo lo que pudo No, era carnicero Sí, carnicero Parrillero no existe mucho Ya creo Ah, claro, claro No tienen parrilla Peor todavía Esto me dio una idea La próxima vez que me haga ese corte Que me lo hago siempre Me voy a hacer una raya acá arriba Como si fuese una uretra Así ¿Por qué? Para quedar bien cabeza de hecho ¿Por qué no te lo haces? ¿Por qué no te lo haces invertido? Va a ser un mensaje político Tipo, te dejas pelo acá Y acá te dejas pelado Statement Total ¿Sabés que? Realmente soñé muchas veces Con tener la valentía de hacer eso Y nunca lo hice Algún día lo voy a hacer igual Un día un amigo que Se me va a hacer solo en realidad Va a ser gracioso Sí ¿Entre unos cuantos años? No esperen a que les llegue la pela de chicos Oh, sí No, pélense antes Es feo cuando tenés pelos acá abajo Y acá no tenés, boludo Para mí son distintos tipos de pelos ¿A qué edad se empiezan a quedar pelados los hombres? No, depende mucho de tu De la genética De lo fuerte que es tu sistema que ha pelado Y las mujeres también se pueden quedar peladas Igual No, pero yo lo de entrada No, a cualquier edad Podés nacer con entradas Creo que te podés hacer un estudio Y de peladas Es que igual para mí Las entradas no tienen nada que ver Con la pela de Sí No empieza así La pelada O sea, como que las entradas Arranca La gente se pela Para que no se le vean las entradas La pela arranca Arrasa con todo Arrasa con todo Mi papá es peluquero Le mando un saludo Es peluquero Y youtuber Tiene muchos más seguidores Que fama TV ¿Y por qué no lo invitan? Ya lo vamos a invitar Bueno Un coñab Y cuestión Que él Una vez le habían regalado Una máquina Que era como si fuera Un Era como un Una lapicera Que vos apoyabas en la cabeza Y tenía una cámara Súper Microscópica Súper microscópica Para ver como El cebo del pelo Y ver como El inicio del pelo Y una vez me mostró Bien macro ahí Bien macro Y una vez me mostró Un piojo ¿Tuvieron piojos? Sí No tuvo piojos Igual todos tuvieron Igual agradezco Que de grande no tuve más Porque me mató Si tengo piojos En la primaria Me pasó una vez Que me moví así la cabeza Y se me cayeron dos piojos Arriba de la carpeta Y me desesperé Pero tenías una banda de piojos Me desesperé tanto Que tipo Los maté ahí en la carpeta Y lo tiró por la venta Es que los piojos Tres hojas Arranqué así Que nadie vea Los piojos Que se me cayeron Ay no Las liendres Bueno miren lo que traje Nos cortamos el pelo acá Los pelos a todos Bueno una vez Un amigo de Brasil Se hizo el corte ese Dejarse pelo acá Y derraparse acá Como Era como un ejercicio De vergüenza Entonces andaba Para todos lados Y todos le decíamos Como No porque él tenía El pelo largo Como un ejercicio de vergüenza Recapitación eso Se peló acá Y se dejó el pelo De acá para abajo Como corte cortina Ay que horror O sea decíamos ¿Por qué hiciste eso? Es un ejercicio de vergüenza Si vos podés salir Por la calle un tiempo Así Y que no te importe Ya no te importa más nada Tiene un punto Tiene un punto Funciona un poco Me parece Aparte tipo Tenés el pelo así ¿Qué te importa La vida en sí? Es como Venías Esa es la idea Detrás de cortarse acá arriba Y hacerse realmente Una pelada De un tipo de 65 años Hacerse la propósito Porque debe ser Algo incómodo de ver La idea era Era Tiene una filosofía Por detrás Y acá te tatuás Un choto Porque al final Te tachás un choto acá Y con el tiempo Va a aparecer a la luz De ese choto ¿Cómo va a estar así? Si me quedo pelado Claro Aparece Tenemos columnas Para hoy Bueno ¿Alguno quiere empezar? Arranco yo Eso es horrible Sí, no Me hace muy bien Bueno Igual no digamos eso Porque capaz que alguien Nos está viendo Y tiene ese color Sí, es verdad Bueno, horrible Tu corte de pelo Y bueno, flaco ¿Qué querés que haga? Para gusto colores ¿Quién sabe? Sí, es que cada uno Hace lo que se le cante El ano con su pelo Sí No me rompan los huevos Sí, es verdad Bueno Vamos con la columna ¿Quién arranca? Mati Arranco yo Que rápido Bueno Se ha anunciado El GTA 6 Ajá Es importantísimo Voy a poner un poco de contexto La última entrega De la saga Fue en el 2013 O sea Yo me crié con ese juego Hace 10 años Que todas las personas Están esperando que salga Y cuando salió Se convirtió en el video Más visto de YouTube En menos de 24 horas Creo que en menos de 24 horas En 15 horas Sumó 100 millones El trailer del GTA 6 100 millones de visitas Así de esperado El GTA 5 estrellas Perdón Bueno O sea Yo quiero que lo vean Y para que entiendan O sea Todo lo que se muestra en el video Va a pasar en tiempo real O sea Vas a estar tu personaje Y todo lo que veas Se va a pasar en ese momento El GTA es como los Sims Pero versión violenta Auto y prostitutas Y Sin música Ah y es muy importante Porque este es el primer GTA Con el personaje principal mujer Ah bueno Al fin Esa es Ella es No me acuerdo como se llama Es todo un videojuego Es un videojuego Me gustaría jugar al GTA Está orientado en Vice City Que en Vice City Que carajos El universo es Miami Y Esa es mejor GTA Alto gráfico Miren O sea Todo lo que sucede en pantalla Va a suceder en tiempo real Porque Rockstar ya demostró Que lo pudo hacer Con el último juego Pero como en tiempo real O sea que Tu personaje va a estar ahí Y vos mientras camines Va a pasar todo eso O sea como que lo hizo Con el corredor del juego Tipo el otro día Lo explicaba Andy Porque Claro está más poblado también Porque lo que pasaba Con los GTA viejos Era que había 3 NPC Bueno esto es importantísimo Porque lo que se ve ahí Minitas Es como una red social Dentro del juego Entonces como que Lo que se rumorea Es que Rockstar Quieren implementar Una nueva red social Dentro del juego Para que la gente Caga contenido Perdón ¿Qué es Rockstar? Rockstar es la desarrolladora del juego Ahí va Entonces quieren crear Una red social Dentro del juego Para que la gente Que los youtubers Streamers Etcétera Cree contenido Y quede dentro del juego Playero Ahí va Como O sea Como medio mundo abierto Es un mundo abierto Exacto Y se puede jugar Con otras personas Fascinada con los gráficos Yo pensé que nosotros No íbamos a hacer streamer Cuando salgan los sims Pero Fue antes Pensalo No obvio Es mi sueño Pero bueno 2025 Falta un montón aparte Lo tiraron Y fue como 2025 2025 Pero esto va a seguir avanzando Va a seguir avanzando Total Esto es como El trailer De anuncios Es que ustedes Piensen que En un futuro Ya va a estar medio confuso Que es eso Y que es la realidad Y es como Que va a estar todo medio De que eso va a pasar Antes de lo que pensamos Obvio Sí, sí, sí La gente no va a salir De su casa Tipo el chip En el Neuralink Tipo Hoy me quiero juntar Con una amiga Pero no tengo Van a ir hasta su casa Te visito en el GTA Me quiero ir de vacaciones En los Sims Un poco cuando Habían avisado Como que ya habían empezado A hacer los Sims 5 Era la idea esa Que sea mundo abierto Tipo GTA Y que sea online Y que sea online O sea Un sueño Es la perdición Para muchas personas Para mí Black Mirror Tendría que hacer Un capítulo de esto Ay, a mí allá Hay un montón El de San Juní Pero es un poco eso Tipo Hay uno de un chip también Ay, re lindo De las desvianas Sí, de las desvianas Pero además termina bien No como todos Sí, puede ser El de los amigos Que cogen Ese no lo vi Me dijeron y no lo vi No lo vi, no lo vi Ese igual te deja Un traumita Importante Sí, sí, sí Me dijeron que es El mejor de todos Y no lo vi Bueno, ese es Te conectás online Muy parecido a esto Del GTA Y como quiero una lucha Que No, no No lo expoles Igual, no, no Bueno, míralo Míralo, míralo Hay uno que me trauma mucho Porque es muy real Que es el de La Loca Que O sea Todo es por estrellas Vos te vas como Puntuando con la gente Y te vas haciendo Más o menos popular Y eso es re real Eso funciona hoy Sí, obvio Hoy ya funciona Es con los me gusta Sí, olvidate Gran serie Black Mirror Bueno Esperaremos entonces Al 2025 Si que llegamos Vido Que llegue el GTA Que sigue fama Guille Excelente Bueno, yo hablando Ya que íbamos a hablar de juegos No tiene que ver con la temática del día Pero sí tiene que ver con lo que me interpele en el corazón Y el alma Que son los Sims 3 Hermoso juego ¿Por qué? Los Sims 3 Los Sims 1 Fue el Magia Potagia Con el que nosotros nos metimos en el mundo Sims Muy bueno Pero obviamente se quedaba re atrás Tipo era todo muy tieso Paso un tip igual Del Magia Potagia Si venía la muerte Le jugaba al piedra, papel o tijera Si ganás Te deja tu amigo hecho un zombie Y si perdés se lo lleva O lo dejabas a fantasmas a veces Eso, fantasmas, no zombies Fantasmas, sí, sí Muy bueno Y en la fuente Había un sapo con el que podías hacer magia Ajá Sí, que podías hacer mantequilla de maní Qué nicho los Sims Terrible No, pero además Tipo cosas de la vida Que vos descubrís o no descubrís Sí Es como que tiene muchas cositas Igualmente ahora con lo que es YouTube Y todo uno lo redescubre Pero en su momento era como Investigación Claro Era cara a cara con el juego Y era como bueno Qué tienen los Sims para ofrecerme Pero bueno Mis favoritos fueron siempre los Sims 3 Porque fueron los mejores ¿El 4 jugaste? Sí, pero me molestaba mucho que haya Tipo Vos en los Sims 3 Tipo te querías ir de tu casa A algún lugar Y ibas caminando Y hacías todo el camino O sea, era como mundo abierto Claro En cambio en los Sims 4 tenías Pantalla de carga Sí, era una carga Y eso en mi computadora Que le costaba un poco más Era un viaje Era como bueno A mí me El que más curtí fue el 2 El 2 ¿Por cuál van ahora? Por el 4 Por el 4 Y el 5 va a ser a mundo abierto Que el 4 está gratis Aviso Sí De una Pero bueno Traje para mostrarles lo que son Para mi gusto Las mejores y las peores expansiones Que han salido de los Sims 3 Ok, me gusta A ver Empezamos Bueno, las expansiones son Cosas que se le agregan a los juegos Claro Los plugins Los plugins Los plugins Bueno, empezamos con la que Para mi fue la mejor Pero por una cuestión de De gustos De nostalgia Claro De nostalgia De que la curtiste Porque ni siquiera era tan buena La jugabilidad Que es los Sims movida en la facultad Vamos a ir viendo Mientras Ah, los universitarios Los universitarios Este era increíble Además Uno era chiquito Y quería ser adolescente Uno veía Tipo decía Eso es ir a la universidad Esa es la universidad católica De Santa Fe Había mucha gente desnuda Tomando cerveza Es la universidad católica Y es un poco lo que pasa Era muy bueno Era muy bueno ¿Ves eso? Yo veía eso y decía Guau, quiero ser Quiero ser grande Para tomar cerveza de cabeza Yo tomaba cerveza con embudo Un poco Es tan divertido este juego Quiero ser grande Para equiparme a una chica Es tan inmersivo este juego Literal Protestas Lesbianismo Cerveza Desnudez Todo lo que quieren las pibas Todo lo que quieren las pibas Esa era mi tabuna Al cola, montones El segundo Vamos a ir medio rápido Porque son largos los trailers El segundo es el Lo tengo anotado Los Sims hacia el futuro Uy, sí Ese era buenísimo Había un montón de objetos Había un montón de objetos Podías tener Tipo Podías armar tu propio ¿Cómo que se llamaba? Lo tengo anotado Pumnail Algo así Que era como tu propio robot Y vos lo podías vestir Todo Y lo que tenía este juego Es que Si vos Como en el presente Hacías las cosas bien El futuro iba a estar buenísimo Pero si hacían las cosas mal Todo se desarmaba Utópico y distópico Sí Ibas al futuro Y estaba todo prendido fuego Me gusta el concepto Se caía a pedazos Estas expansiones Tipo ¿Las comprabas O las pirateadas? No Las pirateadas No te quiero espolear Pero hay uno de Katy Perry Que estaba bueno también Lo tengo en Perdón, perdón Por favor Bien Después está el Trotamundos Que ese es uno Que vos podías ir Tipo a China Egipto Y Francia Que ese no lo pude jugar Pero me vi muchos gameplays Porque era buenísimo ¿Por qué no lo pudiste jugar? Porque no me daba la computadora Para tanto Ah, claro Tipo era como si tenía La memoria de 8 Claro Ay, que tremendo Hermoso Pero bueno También es como que Lo que tenía bueno Cada uno de estos juegos Sí Además aprendés un montón de culturas Sí Y era como re específico Tipo eran re distintos Los escenarios ¿Vieron la diferencia? Acá ponele este No sé de qué año es Pero en lo que mostró Mati recién 2009 Esto tiene dos polígonos Comparado con Obvio O sea, me flashea mucho Cómo avanzó eso Mal Este es el Sims 3 Creo que es de 2009 Sí Ah, ahí va Claro Sí, sí Es old school Después El penúltimo De mis favoritos Es el que es Al caer la noche En estos Sims Entra lo que son Los ascensores A mí me encantaba ¿Ascensores? Sí Porque podías empezar A vivir en edificios ¡Uh! Entonces es como que Es todo lo que pasa En los Sims A la noche Y bueno, nada Había tipo nuevos trabajos Como podía ser bartender Podía ser DJ Vivías en la ciudad Yo lo conocía por otro nombre Noctambulos Noctambulos Sí, sí, sí ¿Jugaste al Sim Que era en una isla? Hay dos Está El aventura en la isla Que ese no lo jugué Y el náufragos El náufragos Sí ¿No tenías el de la Playstation? El de la Play 2 El náufragos Yo nunca jugué a los Sims No entiendo O sea, los Sims 3 No, es que no los jugué Para no hacerme adicta Porque, sí Hay como distintos mundos Que van pasando Distintas secuencias ¿Cómo es? O sea, ¿por qué en octámbulo? ¿Qué son esos? Estas son expansiones Vos podías agregarlas Y tenías los Sims base Y la agregabas El de la casa Distintos mundos Claro Bueno, yo dejé de jugar a los Sims Un día que estaba sentada Con mi familia comiendo Y yo jugando Y la familia mía Estaban comiendo también Y yo dije Playero Ay, no Sí, es un poco disociante Adiós Playero, playero Y por último El que traje para mostrar Es el náufragos Que ese lo jugué en la Play Y ahora Andy Francia Me lo descargó en la Play portátil Así que lo estoy pidiendo jugar de nuevo Ah, qué bien ¿Tenés una Play portátil? Sí La que me gané con los tricks Muy bueno Pero este era medio O sea, medio derga se veía Porque es en los Sims 2 Pero es de bolsillo Sí Náufragos Sí, sí Y este nada Tenías que ir Era como que caí Bueno, igual Lo caías también Claro, estabas perdido en una insla Y tenías que Que vivir Ven lo mal que se ve A comparación de los Sims 3 Tipo, hay mucho cambio Re, sí, sí Sí, pero lo que tiene este juego Me encanta el 2 igual O sea, el arte visual Que lo hacen Es como que Se sigue viendo bonito Por más que no se vea realista Sí Total Sí Sigue teniendo contenido No, los Sims tienen su estética Ya hecha O sea, si fueran muy realistas Yo no sé qué tan simple Tranquilamente puede ser un videoclip de media Y hacer esto Bueno, es más Hubo un tiempo que sacaban videoclips Yo me acuerdo de ver el de Lady Gaga De Poker Face De Poker Face En los Sims El miedo que me daba ¿Posta? Sí Pero lo creaban Los hacían Obvio, los hacían Y voy a pasar a los últimos 2 de mención especial Así pasamos a tu columna, Colo Que estos son mención especial de packs que venían de accesorios Tipo, no eran un juego entero Pero vos con eso Tenías accesorios para la ropa Y para la casa nuevos El primero es el de los accesorios de los 70, 80 y 90 Oh, wow Ese no lo conocía Ese no lo jugábamos No Ese lo veía nomás Lo veía Que vos podías armar tu casa con Con cosas increíbles Ay, sí, boluda Sí Ese era el curco Era el curco Si me habrá pasado cuando era chico Que ves tantos videos de algo Que no podés jugar Y vos sentís Y te rompe el corazón Y vos sentís Que estás jugando con ellos Que encima capaz que no era tan difícil conseguirlo Pero cuando sos chico es todo muy difícil Es muy difícil Ya llegar tipo a craquear los sims era un montón Aparte, vos pensás que Más antes Que eran CDs El de por sí El de llegar a la idea de Bueno, voy a buscar cómo se hace eso Era todo un logro Sí Sí, pero ustedes son más chicos Cuando yo era mi época Vos te comprabas el CD Y tenías que adivinar Más o menos cómo se craqueaba ¿Cómo descargarlo? ¿Entendés? Lo hicimos igual porque Y bueno, este Y el último es el de Katy Perry Que decía Lara Que también, hermoso De acuerdo Ese fue el momento Katy Perry Que tenía las cosas de las tetas Ay, sí Mira que es ese mundo Katy Perry Tenía tetas ¿Algún día vieron los recitales de Katy Perry Lo que son? Sí A la loca la dejaron Tipo, la dejó el chabón Que se iba a casar con ella Antes de un recital Y lo dio igual ¿Algúnas vieron ese video? No Te rompe el corazón Un hijo de puta Sí, sí Y rejo tan colda además La historia Miren esa bicicleta La bicicleta Nada, nada, increíble Este es como un poco Ah, claro Eran los accesorios Pero bueno, nada La verdad Ay Dios, quiero ser ella Quiero estar ahí Y vos en el Sim 3 base ¿Qué te elegías? ¿Cómo que me elegía? Claro, porque viste que tenías distintos trabajos Yo creo que me había elegido Siempre me elegía algo de la NASA Porque podía estar en la compra del Sim Ah, yo me elegía No me acuerdo cuál Porque descubrí muy pronto los trucos Ah, claro Como que juntaba plata y me quedaba haciendo sociales Yo siempre me quería hacer famosa Aprendí a pintar, a cantar y cosas para hacerme famosa Era eso, era raro O sea, si te lo ponen a pensar es muy raro todo el concepto Sims Y que querés para la vida Claro Sí, pero hacer, no sé Pero bueno, nada Era eso Porque si vamos a hacer Aguanten los Sims Aguanten los Sims Y el GTA también Y el GTA también Polo Bueno, yo tengo una columna preparada De siguiendo la temática del día Del peine, de los peinados, del pelo A ver En este caso de la carencia del pelo Ok Volvemos a los pelados Sí, a los pelados A las peladas No sé si le suena a Britney 2007 Obvio Religión He visto Sí, bueno Esa foto es de 2007 Un poco antes de todo esto que voy a contar ahora Bueno, no sé si conocen un poco la historia Bastante horrible Así que bueno Nos adentramos un poco en este mundo Ella estaba sumamente explotada por el papá Horrible La hacían hacer giras O sea Pasó lo de la tutela Que es que ella no podía ser propia de sus propias Ser tipo dueña de sus propias decisiones Sino que la gente tomó decisiones por ella A tal punto de que la medicaron Psiquiátricamente Por algo que no tenía ella Por algo Hoy está Como está hoy en día Britney Le dieron litio Bueno Terrible Litio le dieron Sí, litio Es como que el papá fingía Hay un documental que habla de todo esto Recetas Con enfermedades que ella no tenía Para tenerla como dopada Perdón, ¿qué es litio? Es una droga para la bipolaridad creo Súper fuerte Que bueno Tiene efectos secundarios terribles ¿Pero le daban eso porque ella era bipolar? No, ella no tenía enfermedades diagnosticadas Es como el caso de la loca que le daba a la hija Total Aún peor porque esto fue durante 10 años Cuestión En 2007 la loca dijo Bueno, no basta Y como que pensó Qué manera podía Cómo podía revelarse ella frente a esto Agarró un día Fue una peluquería A un salón de belleza Si querés, Cata Poné las fotos que siguen Y agarró una maquinita Dijo a la verga Me rapo toda Tuvo una entrevista Bueno Acá ella fue acompañada De dos guardaespaldas Que los paparazzis los compraron Y vendieron todas sus fotos Le pasaba mucho esto La cagaban de todos lados A la mina Ay, no, no Sí, es muy triste Es muy triste Y bueno Las declaraciones que dio ella Por qué hizo esto Fue porque no quería que nadie le toque el pelo Y era como que estaba muy virada en ese momento Claramente Esto fue un mes después Que le sacaron a sus hijos Tipo la tutela de los hijos Y agarró Y fue con un paraguas A la casa del ex A romperle todo el auto También le sacaron fotos Le vendieron las fotos Todo muy terrible Así que bueno, nada Esto es un poco la historia de Britney Que surgió el movimiento Free Britney también A raíz de esto Todos los fans Claramente preocupadísimos por ella Esto terminó encima recién en 2019 Todo este flag Hay un documental que se llama Britney vs Spears Que por favor El año pasado recién se terminó el juicio Me parece No, 2019 se terminó Sigue habiendo Bueno, hace dos días le amputaron una pierna al papá Porque el karma trabaja de maneras muy geniales El karma aparece Ese es el documental Se los recomiendo mucho Pero bueno Yo quería como Nada Dejarles en claro que no es que enloqueció y se rapó Ella Tenía un punto O sea, quería hacerse ver por las cámaras Para hacer un statement Y bueno, lo logró Todos nos acordamos de esa Britney Sí Qué terrible O sea Lo que es la fama Y que encima tu familia se quiera colgar de vos Y que encima lo hagan a través de drogarte Bueno, la hermana Es la Zoe 101 Sí La dejó re en banda también También La cagaron de todos lados Pobrecita La verdad que pobre Britney, boludo Y ahora Hoy en día salen videos de ella Actuales Que estaban medio viradas O sea, pensá que la medicaron Toda su vida con una medicación que no correspondía Pero por lo menos es libre Pero por lo menos es libre Es verdad Y tiene a sus hijitos Bueno, nos vamos a un corte y volvemos con los filmes verano Ahí estoy ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Tiene como medio violeta. No sé si es muy rosado. ¡Suscríbete! 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 Sarecho ¡Suscríbete! 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 ¿Tú una vez a una cata de CD o no? Pues no, ese fue cuando fue en la grieta. No, esa vez llevamos él, yo y otro amigo más el mismo disco. Enema of the State de Blink 182. Ese de Blink, es verdad. Bueno, ¿alguna quiere responder también? O uno cada uno. O piensan como que el mes verano van. Ok, claro. Piensan como Colmena. No, a mí no me sale así de fácil como Benny un disco favorito, así que paso. A ver, yo te puedo nombrar ya tres discos favoritos. No, no, uno, Pato. Uno, dale, dale. Let It Be. No, no, no se llama Let It Be, se llama La Puta Madre. Viste, tú me pasas por vender humo. Y Yesterday. No, el último de los Beatles. Abby Road. Abby Road. O uno de los Beatles. Rocket to Russia de los Ramones y de los Beach Boys. Bueno, uno de los Beach Boys. Ese lo nombraste una vez que viniste, me acuerdo. Bueno, pasa que me olvido los nombres. Hoy a la mañana me hicieron una nota y les conté que estaba por sacar un tema nuevo y me preguntaron cómo se llamaba y les dije, me olvidé. Me pareció. Buena promo. Me parece barbe. Igual yo creo que muchas veces va cambiando. O sea, hay un álbum que es el favorito, pero después el resto es como que es re por momentos de la vida. Yo tenía una canción favorita y la semana pasada dejó de ser mi canción favorita. ¿La quemaste? Sí, dije, no, ya no es mi canción favorita. Yo creo que hay una que es, tipo, a un disco que siempre te marca. ¿Mi disco preferido? Nadie me preguntó. Es el de Usted, señalé Melo, el 2. Qué indie que sos. ¿Vamos con otra pregunta? Vamos con otra pregunta. Vamos con otra pregunta. A ver qué sale. ¿Cuál es su disco preferido? No sé. The Wall. The Wall de Pink Floyd. ¿Qué salió? Buenas elecciones. Salió Fama TV. Y la pregunta es, top 3 de cosas que amen y que la gente odie. Ah, el patro ya respondió esa. Sí, una cada uno. ¿Qué aman que la gente odie? O sea, el pato había dicho la mayonesa y se pudrió todo, así que tengan cuidado con lo que dicen. La película de Nicolas Cage. ¿Vos no te gusta la mayonesa? Odio la mayonesa. ¿No te gustan las películas de Nicolas Cage? No, me gusta, pero la gente lo odia. A mí me encanta Nicolas Cage. Hay conocido mucha gente que no le gusta a Nicolas Cage como actor, pero... Yo creo que Nicolas Cage es la definición de película de Domingo. Sí. Es verdad. Hay un meme muy gracioso que no sé qué hay alrededor, pero en el medio como que une todo es Nicolas Cage. Tipo... Hermoso. Abarca todo en este mundo. Es que hizo tantas pelis buenas como malas. Tipo, nunca se sabe bien si es bueno o mal actor, pero lo bancaba. Lo bancaba. Es labura. Es loco labura. No quiero pasar por alto que Cata dijo que había mayonesa también. No solamente la mayonesa, sino que el ketchup, la mostaza... Cata volvió a nascer. Pero pará, pará. Cata, ¿con qué comés unas papás fritas, boludas? Solas. Solas. La pobreza. Primo, me mato. Solas. No, bueno, la pobreza no tiene que llevar aderezo. Tiene que llevar lo que lleva a la pobreza y nada más. No pude resistir la gente. ¿Les ocurrió algo? Que a la gente no le guste, que a mí sí. Ajá. Las películas de Adam Sandler. Bueno, también, Banco Motón, R de Domingo. Billy Madison. No, bueno. Bueno, bueno. Buenísima. ¿Cómo era? Happy Gilmore, la del golfista también. Eso bueno, eso también. Son como niños. Pero, ¿son películas que tipo las ponés para verlas o decís, bueno, si están, las veo? Las vean en la tele. El único canal que tengo. Son como niños dos, no falla. Cuentos que no son cuentos. También. Buena película. Esa está buena. Y el click, el control. Sí, esa está buena. Bueno, Diamante en Bruto. La que sacó por Netflix también. Y hace poco salió una animada que se llama Leo, que también es buenísima esa película. No, ya tanto no llegué. ¿Sí? A mí no se me ocurrió nada, pero ni Adam Sandler ni Nicolás Cage me gustan. Solo eso. ¿Alguna banda? Eso, de música. ¿Alguna artista? No se me ocurrió nada. Creo que mis gustos son medio genéricos, porque pienso... No sé si algo que me gusta no me gusta. ¿Qué te salió en el Spotify primero? Lo redondo, pero eso le gusta a todo el mundo. Mira todo lo que somos, los ricoteros. Acá a nadie nos gusta. A mí no me gusta. Pero son minoría, es obvio que son minoría. En Argentina es un país ricotero. Técnicamente somos minoría. Sí, sí, es verdad. Vamos la reda. Queremos la ruleta antes de que vomite. Vamos con otra. ¿Cómo no te va a gustar el último disco del DJ polaco Miguel Sraksner? Martin Garrix, ¿te gusta a vos? Dale, Cata. ¿Te gusta Vichy? No sé, pero Rey, Go y Lana del Rey hasta el final. Banco. Nos salió Random. Y la pregunta es, si pudieras cambiar algo de la industria musical, ¿qué sería? Linda pregunta. Para arrancar y hablando de Spotify, la regalía de Spotify, qué miseria, loco. Y bueno, el CD, el vinilo se dejó de vender, entonces para los artistas que queda eso. Y en algunos lugares la birra y la pizza. La birra y la pizza. Triste. Qué miseria. Yo que cambiaría, yo cambiaría... Sí, básicamente eso. Hablando de la escena local, acá hay laburo como para las bandas tributos solamente. El resto de las bandas estamos sueltos a lo que se nos ocurra a nosotros para poder tocar. Y es la realidad. Mirá las calles, los carteles son bandas tributos. O DJs de mierda. Hay oportunidades. Igual por ahí se nos abre la puerta en alguna que otra ocasión. Eso se reagradece, pero la realidad es que hoy en día eso es lo que más se le está dando bola, ¿no? ¿Tienen fechas? Se lo ve reflejado en la calle. Tenemos fechas, sí. Cuenten. Tocamos mañana en el Noval, ahí en Boulevard y 25 de Mayo. Junto a Pasaje Oedo, una banda joven de la ciudad. Y Los Diamantes de Rafaela. Surf Punk Garallero. Está a 2.000 pesos la entrada. Y, bueno, pueden comprarla en la puerta o nos hablan a Instagram y nos las pueden pagar digital. ¿Cómo es su Instagram? Ah, está kilnes.verano. Kilnes.verano. Vayan a seguir, vayan a preguntar si les interesa comprar entradas para ir. Y si no les interesa también, estúpidos. Vayan igual. Vayan igual. Se van a sorprender. ¿Qué saben además? Paguen la entrada, no entren. Va a haber alguien bailando. Vayan, compren 5 entradas y se van. Hablando ahí del Instagram, paso el chivo, estamos por sacar un EP, nuestro primer EP de 4 temas. Así que si nos siguen van a estar al tanto ahí de todas las noticias que tengamos. Ya saben. Estamos para escuchar otra canción más. ¿Otra canción? Sí. Vamos a hacer otra, pero no, vamos a pegar una vuelta acá. Benny, yo te quiero ver ahí agitando con la pandereta. No, lo que pasa es que todo necesito aportar a un lado, si no, no puedo tocar. Ok. Es increíble como se escuchó todo el eco. Sí, sí, sí. Pero se escucha por ese súper micrófono increíble de ahí. Sí, qué buenos micrófonos que tiene forma TV. De mí es como se llama el micrófono 360. Ah, el condensador ese. El que agarra todo ese, con condenser, con un corriente, pero... Sí, agarra todo. Agarra todo. Por eso también... ¿Se me lo pudo llevar a mi casa un fin de semana? Ah, me acordás de que después le desmute los micrófonos, chicas. Ok. Bueno, vamos a hacer un tema más. El que hicimos hoy se llamaba La Playera. Playera, en realidad. Son un tema de una palabra, la mayoría, sus títulos. Y este se llama Semáforos. Eh, eh. Obo. Oh, 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 oh. Oh. Eh. that's the first time. Eh. Desconcierté cuando me encontró con tu brilladas Me haces re bien, no te atrapes Si no te tuviera acá no hay nada Me pasó la vida en un semáforo en rojo Y lo odio si no estás ahí para besarme Me pasó la vida En un semáforo en rojo Y lo odio si no estás ahí para besarme Linda canción, Zico, lo felicito Gracias Última pregunta y después tenemos una columna Que nos van a tener que ayudar Dale Me adelanté y ya giré la ruleta y salió incógnito Y la pregunta es ¿Cuál es su cerveza preferida? ¿Se puede decir marca acá? Nosotros entendimos que no Por eso hacíamos todo esto Igual estuvo bueno el detalle Bueno igual es obvio Es como una pregunta retórica en nuestro caso La respondemos Y la que empieza con Q Quilme Quilme en verano bien fría Y si es liso mejor Obvio Ok Creo que nunca probé liso Quilmes Oh el más rico que hay Yo tampoco No igual bueno Todo bien con Santa Fe también Empezaron a nombrar marca los locos Es que acá nosotros vamos a la fiesta del liso Santa Fe El liso Santa Fe de la cervecería recién hecho Recién hecho Salido del horno A mí me gusta el Imperial Golden También También me gusta Tenemos una columna Chicos ¿Quieren ayudarnos? Sí No es una columna es una sección Es una sección perdón Perdón ¿La presentamos? Cuando estemos Cuando estemos Porque si no Sin presiones Podemos esperar Sin presiones porque hay tiempo Además Además Le hicimos adaptada A esta época del año ¿Saben qué es lo bueno De que mi hermanito sea De la producción? Se escucha creo Esperen Tiramos Tiramos ¿Me tenés? Ah Tiramos acción ¡Pium! Bueno ¿De qué trata la sección? La sección trata de que Traje unas cositas Bueno La idea es Poder hacer No Poder hacer arte Mientras nos quejamos Pero Nos vamos a quejar Junto a los Quilmes Junto a los Quilmes de verano Nos vamos a quejar Mientras hacemos cositas ¿Cómo es eso Del punto de los Quilmes? Desde nuestro punto de vista ¿De qué nos vamos a quejar? Van a hacer arte Mientras se quejan De lo que quieran Dos cosas hermosas Que hay en esta vida El Beni rompió algo Yo tengo una pregunta Que no tiene nada que ver Pero Para los Quilmes ¿En qué momento es ideal Para encontrarse una Tuca? Cualquier Cualquier no Pero Me gusta por ahí Porque no es lo mismo La Tuca Que te encontrás a la noche Que capaz que estás remanija Y te encontrás una Tuca Que levantarte a la mañana Y encontrarte una Tuca Antes de almorzar Está por cocinar Te prepará todo Si ve una Tuca ahí Ya está La mejor entrada Bueno Mañana se arma El fucking arbolito Que es feriado Pero nosotros Trabajamos igual Porque acabamos de arrojar Porque tengo 7 gatos Entonces lo hacen mierda Puedes armar uno digital Ah bueno Se puede hacer Mirá ese paneo Hermoso Andá de a poco De a poco Claudio Ese es Claudio Con peluca ¿Por qué hay una foto mía Beboteando? Porque nuestro Porque no conseguimos Una foto tuya fea Catalina Che ¿Por qué estuvieron Que ir a buscar fotos A Facebook de 2010? Nuestro art attack Va a ser Vamos a armar el arbolito Le vamos a pegar Sticker a las bolitas Para poner el arbolito Sí Y mientras armamos el arbolito Y mientras nos quejamos No nos olvidemos de eso Las fotos más curses Elige tu Tu personaje Para compartir la inflación Yo lo elijo a Claudio Con esa peluca rosada Yo también Siento que tiene cosas para decir Entre estos dos Bueno le pusimos a Andy Que Siempre mi equipo Sí ¿Empezamos? Sí Pero terminá las ideas Porque empezás a hablar Y te vas ¿Yo? Los dos Pero vos Vos Yo Es que yo me pongo Muy feliz Cuando hay que armar El arbolito de navidad Además este va a ser Un arbolito Que yo siempre quise Con colores que yo quiero Solo quiero decirles Que hoy en tarda la fama Les tiraron beef Y yo ya dije Que yo voy a dejar De estar en el medio ¿Qué dicen los boluditos? Que se arreglan Entre ustedes Las pinas ¿Ven que después En nuestra cara? Ay que linda que estás Ay que linda que estás Amica Ay que linda que te viniste hoy ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Capaz que tienes razón Miren en youtube.com Barra arroba fumate Ok Le voy a ayudar a los chicos Para que vayan armando Bueno no Está muy difícil esto Pero bueno ¿Quién se quiere quejar primero? ¿Quién se queja? Ahora para quejarse Paren que primero Les parten las cosas Porque si no Mejor momento del día Para encontrarse en la tuca También podemos leer la pregunta Que son unos locos De los mosquitos loco ¿Por qué no fumigan? Ya estoy podrido Es de lo más podrido Que estoy en la semana Encima Cuando llueve Ya te da paja No solo el que llueve Vienen con esteroides De ahí los mosquitos Claro No solo te da paja El que ya llueve Sino que decís Bueno después me voy a tener que fumar Bañarte en off Para salir a la calle Qué tremendo eso Una capa de dos parrios Qué tremendo Que todavía no solucionaron El tema de los mosquitos Porque Hubo algunos años Me acuerdo Desde que yo vivo en Santa Fe Hubo un par de años Que sí Fue como que Prácticamente lo solucionaron fumigando No sé por qué No lo volvieron a hacer ¿Por qué no fumigan? Capaz paja gobernar O no hay plata Tanta cantidad Acá no hay mosquitos Alejandro No hay plata No hay más plata amigo Para fumigar No hay plata Alejandro No hay plata Viene Viene como un coso Que No sé cómo se llama Que es un palo Que vos clavas En los patios Un consolador En las casas No Que vos arriba le ponés citronela Y eso hace que no haya Un mosquito a la redonda Ya estamos con la brujería Mi viejo lo tiene No sé qué Creo que le mete Kerosena adentro ¿Qué es citronela? No sé Pero es como si fuera Una esencia de algo Que es medio Como si fuera un Mirá Ahí ya hay la primera bola Es un veneno Suena a nafta A nafta súper Algo así Claro Es que tiene un poco De olor fuerte Y te mata Todos los mosquitos Como la cera La cera para los pisos Que tiene un olor más fuerte Ese es de mis olores favoritos La cera es una planta El olor a nafta Es una planta Sí Y vos lo podés comprar En una planta Ah claro Es una aromática Total Que huele Fue bien en Saumerio Esa es cosa de citronela Claro Yo siempre pensé Que era un veneno Porque mi tío lo usaba Compraba como unas botellitas Que las ponía en un rociador Y tiraba todo eso en el patio Pero claro Capaz que es la esencia De una planta Simplemente Debe ser Con un olor particular Sí, sí, sí Que espanta todo Mi papá sabe hacer Como un off casero Que te deja un olor A vinagre En la ropa O sea Es vinagre En la casa Off casero dudoso Pero no Se te prende un solo mosquito Qué lindas las bolas El off no tiene un poco De gustito a Fernet Ponele Es como de hierba Es una mezcla de hierbas Que por momentos Depende con qué perfume La mezclás Puede ser un poco Bastante sabrosa Tiene lo suyo el off Eso es algo que Algo de lo que me quejaría El off Porque no Te deja la piel Bastante grasosa ¿Viste? Sí Pero hace lo suyo Y un olor fuerte También Y el off en crema No sirve para una mierda No, ese es un asco El off en crema Es una mentira Es una mentira Es horrible Pero también es un poco horrible El aerosol Porque te deja esa capa De aceite Que sí Es un poco insoportable Es porque te acostás No te podés acostar No te podés sentar El sillón No podés hacer nada Y si por ahí te tocás Te tocás la boca así No, se te duerme la boca Oh, qué bronca O los ojos Guarda No, nunca pasó Que me entren los ojos ¿Arde? Arde muchísimo Si te llegás a tocar la piel Con off Y te tocás Adentro del ojo Cagaste Es que andás a ver Qué verga tiene eso Para matar a los mosquitos Encima supuestamente No es que los mata Citronela No es que los mata La guilla había armado algo Con off Y los fumamos Ah, sí Y estábamos todos Con la boca dormida ¿Cómo, cómo? Un lanzallama de citronela Había armado un cigarro Para compartir con mis amigas Con mis amigues ¿De off? Un cigarro de off No Y antes me había puesto off Y se ve que me toqué La piel Y tenía afuera en los dedos Y después Ese cigarro empieza a girar En el grupo No me digas Y empiezan de a uno Che, tengo Yo te digo Che, se me durmió la lengua ¿Qué pasó? ¿Qué me diste? Como el pucho de Brad Pitt En Once Upon a Time in Hollywood Era nevado el No, bueno, Demi La retengo que ver esa película No la vi Ya me voy a la bosta nomás Yo tengo algo de que quejarme A ver De las palomas ¿Por qué? Porque hay un montón Y es un problema Yo vivo en el centro Hay olor a caca de paloma Todo el día Y cuando llueve Que pasás por arriba De la caca de paloma Y te resbalás Y se siente el olor Qué asco, por favor Cuando pasás por la cuadra del Ritz Ahí antes del McDonald's No, ahí Muy específico La resbalada esa es Impresionante Igual con tal de entrar a ese lugar Que es una ¿Qué era? Un shopping Un shopping Un shopping abandonado Gigante acá de Santa Fe Increíble y hermoso Me banco toda la caca de paloma La rata más chica te se da un mate ahí Yo entré hace un par de años Mi sueño Y aguanté dos horas capaz O sea Estás caminando y hay como Ponchenmelo al chico Así No sé Este gozo de caca de paloma Qué asco ¿Por qué te hiciste eso vos mismo? Y sí Porque es mítico Es igual realmente imbancable el olor Dos horas lo aguanté Después ya salí Y ya no podía respirar Siento que te debe arder como atrás Qué asco Alguien debería agarrar y poner plata Y hacer ese shopping de nuevo Y como Limpiarlo y Todavía no se hizo nada con ese lugar Ya saben Está igual que siempre abandonado Nada nefasto Ya saben fondos de inversión Árabes Según Según había leído ¿Qué que es? Árabes Ya saben dónde está la guita Es que es alto spot Se debería usar Según había leído Es como que habían vendido Algunos locales Y no es que hay un solo propietario Digamos Es como que Son como varios Hay un montón Y la sucesión Anónima Puede tardar Años y años Qué verga Qué harían ahí Si ustedes fueran dueños de ese lugar Y si tuvieran plata Una cafetería Una re cafetería Yo armaría un skate Pero de 10 pisos Sí Una re cafetería Un terrible skate park Con cafetería Con No sé Lugar para hacer recitales Y fiestas Yo agarraría Todos los nichos Una bond street Que están Descuidados En Santa Fe Y los concentraría ahí Porque tipo Sé que cuando Todas las minorías Todas las minorías Las concentro ahí Porque sé que si tienen Un lugar bueno Gastan Como la placita friki Pero tipo Como un tutopía gigante A gran escala Debería ser nuestro Movistar Arena Exacto El Ritz Bueno Se vale soñar ¿No? Podemos mandar una cartita Al Ministerio Capital Humano ¿No? Puede salir bien eso Lindo arbolito Yo no puedo creer Lo lindo que está quedando Es arbolito No, no, no Increíble Falta lo más importante Igual Chanchán Se venden euros Hermoso ¿Vieron que tenemos Cuadros nuevos? Faltan bolas Yo puse la tuya abajo Para que nadie la vea Matías La concha de tu madre Me acuerdo que antes Bueno Algo Me voy a quejar De algo Hubo un momento Que era muy divertido Hacer el árbol Tipo Era como El mejor momento del mundo Y después Empezó a ser como una carga Porque era tipo Al principio Full familia Uno se ponía ¿Quién se hace cargo De hacer el árbol? ¿Quién se hace cargo De armar el fucking árbol? Y era sacarlo Está recostando Era sacarlo Limpiar el árbol Que estaba todo podrido ¿Qué? Mi familia no se arma Árbol Hace años ya Desistimos Hermoso ese arbolito El árbol más filme Verano que vi en mi vida ¿Qué te estabas quejando Villa? De armar el árbol Pero no ahora Ahora me parece hermoso Pero cuando te lo daban Como un trabajo No remunerado Si me molestaba un poco Chicos yo para armar el arbolito Tenía un montón de juguetes Chiquititos Todos del cascanueces Eran todos soldaditos Tipo uno tenía un regalito Otro estaba en un trineo Muy hermoso Ay queda muy lindo Mírenlo Mírenlo a él Y mañana van a seguir Los chicos armándolo Uno va a traer Su decoración Imagina Pero acá se trabaja igual ¿Se trabaja igual? Trabajamos ¿Qué te pensás que somos? Planeros ¿Cómo se paga ese arbolito? Bueno Hablando de eso Hoy no saben Lo loca que estaba La gente en la calle Buscando árboles Tipo árboles de Navidad Dios O sea Entré igual a dos lugares Pero los dos lugares Que vendían arbolitos Claramente Estaban repletos De gente enloquecida Este es el último árbol Y yo me llevo El último que está nevado Y yo me llevo Es más o menos lo mismo Que pasó con el papel higiénico En la cuarentena El espíritu navideño El alcohol también El espíritu consumista navideño Total Pero aparte ¿Por qué se enojan así? Aparte había una sola empleada Que encima pobre Yo estaba ahí con el cozo Y la miraba y me decía Ya voy Te juro que ya voy Y nada Estoy en eso ¿A dónde compras un árbol? ¿En un bazar? Sí De una En los chinos También O Mercado Libre ¿Ya saben lo que hago para Navidad? Agarro una de mis plantas Y la lleno de cosas Me gusta Hoy te toca a vos Hoy te toca a reina La planta Este año va a ser Calentá que entrás Este año va a ser mi ficus falso ¿Alguna vez contás la historia? Contás la historia Que me encontré un árbol y era falso Pero está re bueno Porque nunca muere Tiene cabros adentro Eso nunca muere Yo escuché esa historia ¿Vos la contaste acá? Puede ser que la haya contado acá Es muy falopa eso Yo llegué a la casa de Lara una vez Y me dice Mirá, tengo un árbol que me encontré en la calle Y lo empiezo a tocar Y digo Qué lindo, amiga Está re lindo este árbol Y le veo un cable que le sale de la rama Y digo Qué mierda es esto, boludo Está re lindo este árbol Qué loco que Cómo funciona con una maqueta tan chiquita Vos sabés que este árbol Nunca en mi vida lo reé Pero acá está Es la única planta que no se te murió en el área ¿Cómo hacés? Qué difícil eso Tipo eso de cuidar plantas Sí, yo estoy en la lucha Es muy difícil Creo que le tenés que crear como un ecosistema Para que no se depriman Para que vivan solas Todas las plantas Vos serás pelotudo Epa Mirá, la planta de burrito Vos la dejás Llueve y crece Pero crece a mal salva Qué bien El burrito Los cactus son los que van A mí me dieron un burrito y se me murió ¿Qué? Yo tengo un jardín grande con muchas plantas Por ahí un poco de bronca me da tener que regar o mantener Ay, todo pareció que tiene un jardín grande con muchas plantas Tengo un jardín tan grande Pero así es lo que preguntaron La planta de María Preguntate si teníamos planta Te estoy volaciendo Ah, ok La planta de María Esa sí La rienda Ah, bueno Vente para planta que te pega Todos te retribuyen La planta de burrito La planta de menta La planta de romero Pero una suculenta ¿Qué me da, boluda? Oxígeno Felicidad La ves toda linda con una flor Sí, soy como un hijito Hace poco en mi casa La planta de jazmines Empezó a dar jazmines A mal salvo Entonces hay jazmines En el baño En la cocina En mi piel Qué rico olor Vamos, jazmines Ese es el olor de la felicidad un poco Sí El jazmines El olor a pureza El jazmín chino Que es como una enredadera Sí Bueno, en un lugar de acá De Santa Fe Mucho y voy a robar De vez en cuando No digas dónde, ¿eh? No El mago nunca revela Pero está permitido Igual en todas las cuadras Está lleno Total Un ramillete No te va a negar Es un lugar Tipo que nadie lo va a extrañar Porque es gigante La planta Entonces es como No le estoy haciendo un daño A nadie El cambiente ¿Podés robar un ramito Y que crezca de gajo Así? Creo que no No pasa eso, ¿no? No sé cómo funciona No, esa es una paja A la semana Se te muere en agua Sí Tiene que estar de raíz La lavanda, chicos ¿Podemos hablar de lo difícil que es Mantener una lavanda? Pero si se hace el re arbusto Así como plaga, ¿no? Sí Si está en la En la tierra En el piso, re sí Debe ser cuestión de que agarre Bueno, terminamos con nuestro Plantas Plantas Hemos terminado Quedó muy lindo el arbolito Chicos Quedó muy lindo Le faltan unas lucecitas Yo tengo unas violetas para traer Ay, sí Literal es el arbolito de mis sueños Blanco, rosado, rojo Con cerveza Con cerveza Violeta Y cerveza Faltaría Hacerle como una base De algo Podemos hacer un pesebre Y los regalitos van a ir la base ¿Podemos hacer un pesebre con salchichas? Topo Estoy lleno de bosca De arbolitos Tu mente Puede ser que el pesebre Este adentro del paquete de salchichas Limpio Como que se guarde ahí Qué olor No, pero limpio Hermoso Lavado Podemos disecar una salchicha Disecar Embalsamar una salchicha Pesebre Bebé, niño, Jesús ¿Cómo les gusta la salchicha a ustedes? Bueno, mirá Hasta que el otro día No te negaste A comer la hostia Me quise negar Me quise negar Y ya estaba ahí Me ganó la presión social Yo soy débil en ese sentido Yo tengo un video de tu Comiendo salchicha ¿De qué? ¿De qué? Muchos tengo Así que no voy a hablar Sí, sí, sí ¿Cuál de todos? No, bueno Pero podríamos armar un pesebre Bueno, yo creo que Es hora de Agradecer a nuestros invitados Por venir Sí, eso estaba por hacer Muchas gracias Muchas gracias por venir Entonces el viernes toca Mañana Mañanita Mañana Bien Es en el Nogal 25 y Boulevard Va a estar re bueno No tocamos un montón Así que estamos re manija Para tocar Podríamos ir Como fama Caigan loco Los re esperamos Va a estar re bueno Bueno, puede ser Bueno, gracias Gracias a ustedes Una masa Che, nos estamos olvidando De algo re importante ¿Qué? ¿Qué? El sorteo Ay, el sorteo La puta Arre Bueno, será para otro Yo tengo una duda Producción en vivo ¿Ganaba una persona O ganan dos? Tipo, una persona Se lleva todo el paquete O hacemos dos Y uno se lleva la gorra Y uno se lleva el resto No, hay varios premios Pero, ¿cuántos ganadores? La primera Y la segunda persona Ah, entonces son Bueno Cata Arre Hay que Bueno ¿Están listos? Sí Bueno Va A ver Había muchos premios Gracias Greenfire Sí, pero se huyó Gracias Greenfire Por haber Ay, sí Regalado Las cosas que vamos A estar sorteando Sí, totalmente También gracias Jonás Que él estuvo En En la Expo Cannabis Hace poco Expo Cannabis, sí Hace poco Y trajo Un montón de cosas Y en vez de quedárselas Porque él tiene Un espíritu tan Bondadoso Tenía Tenía Él tenía un espíritu Tan bondadoso Tan navideño Tan Increíblemente bueno Se lo extraña mucho Se lo re extraña Bueno, pero ¿Lo cambiamos por otro colorado? Sí Vos Igual después puede pasar Bueno, pero Jonás También es ex colorado Bueno, igual Después lo revivimos No pasa nada Porque no existe más Les Bueno Hacemos el sorteo Entonces primer Y segundo premio Sí Primer Y segundo premio Igual hay un montón de cosas Podemos hacer tres premios Bueno, pero eso Se tiene que decidir En un momento No me acuerdo Cuántos te aparecen Te aparece uno Y te aparece Vos lo ponés Vos elegís No es que aparecen Porque sí Como que vos decís Bueno Quiero dos ganadores O quiero un ganador O quiero tres Claro Hagamos tres Uno la gorra Otro el sustrato Y otro el picador Y acompañado todos los cositos ¿Se puede eso? Intentemos Bueno Me encanta que Pero están en vivo Tres ganadores Entonces ¿Cómo? ¿Cómo? Tres ganadores Estamos complicando Bueno, dos ganadores Vale, vale Pongo tres Listo, dale Tres ganadores Y dos suplentes Y dos suplentes Bien No, no Claro, sí, sí ¿Qué ganas de ganarme un sorteo De alguna entrada? Lo voy a manifestar ahora Pero si te lo ganás igual ¿Te lo ganás igual? Pero lo voy a manifestar ahora Bueno Bien Estamos Ganadora Guillermi Cervantes Bien, entonces Primer premio Gorra Y otras cositas Segundo premio Sustrato Y muchas cositas Tercer premio Picador Y muchas cositas Bien Adelante Let's go girls Abajo donde dice start Abajo de la publicidad De Rina A ver, a ver, a ver Primer premio Pero ganaron ustedes Boludo Qué suerte Chicos Justo que Nosotros queríamos ganar Sí, chao Vos que lo deseaste Vos que lo deseaste Primer premio Alma Verde King Se gana la gorra Se gana la gorra Verde King Arre Segundo premio Señal de pruebas Señores Me parece que está un mío Segundo premio Marce.vhs Se lleva el sustrato Y otras cositas Tercer premio Martín-422 Se lleva el picador Y otras cositas Sí, pero nosotros no jugamos Así que bueno, gente Nos vamos a estar comunicando Para darles sus premios Muchas gracias por participar Muchas gracias por quedarse Hasta el final Estoy bien discléxica hoy Sí Como siempre Me está costando un montón todo Bueno Pero está bien Demasiado Demasiado Se logró Hasta acá, ¿no? Tenemos arbolito de navidad Mirá que lindo Que está ¿Yo? Sí Y el árbol Agarrálo, Gonzalo Como el ¿Lo agarramos? Sí Como la torre de Pisa Paren Como cuesta Ay, no puedo Eso Sacamos la foto Sacamos la foto Arbolito Y nos vamos yendo Gracias a todos Sigan a Signaldeprueba.tv En Instagram Sigan a FamaTV En Instagram Denle like Al directo Suscríbanse a FamaTV Y nos vemos El jueves que viene Hola chicos ¡Gracias por ver el video! Queridos espectadores, gracias por acompañarnos. Esto ha sido un día más en Fama TV. Los esperamos mañana. Para más contenido búsquennos en famatv.com.ar. Fama TV. Comunicación alternativa.